Yo quiero otra. Juan, vas a cantar esta. Ya, ya, ya. Ya voy a cantar yo. A las dos. Voy a cantar yo la de la campana. Campana sobre campana y sobre campana una hacia la campana. Cuidado, Isa, no están arriba. No están abajo. No están abajo. Mira, así como salitas. En el campana se ve en el que los ajedrez que qué huevos de traer. Que huevos van de traer. Ay, este te voy a cantar. ¡Bravo! 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 ¡Gracias!